...de fiesta, es un encuentro de seguridad informática, pero en general de toda la comunidad de sistemas. Esto que estaba desconectando yo recién, mirá, es una de las experiencias que tienen preparadas acá. Puedo conectar cualquier cosa, pero obviamente lo estoy haciendo mal. Los chicos de CIS Army, que precisamente arman comunidad en Internet. Y, Benny, tiene la mejor remera que haya visto que dice probaste googleando, que es la... te falta una que diga encender y apagar, reiniciar lo que nos dicen a todos nosotros. ¿Esto qué simula hacer? Bueno, este desafío se llama vacaciones en las Toninas, y simula que vos estabas vacacionándolo más bien y se corta Internet en la Argentina. ¿Por qué? Porque el cable por el que ingresa Internet a toda la Argentina y a toda la región, ¿dónde está? Y la mayoría de los cuales entran por las Toninas, hay otras entradas, pero bueno, uno de los puntos más importantes está ahí. Se corta el cable.